Patricia Jiménez Delgado, secretaria del PAN en Durango, opinó sobre la revocación de mandato del presidente de la república y empatizó que no se deben permitir más ocurrencias. Yo creo que aquí precisamente es esto, yo creo que tenemos que estar unidos, estar muy pendientes de lo que está diciendo el presidente de la república y no permitir definitivamente todas las ocurrencias que está teniendo. Esto yo creo que hay muchas cosas que se tienen que hacer, no debemos nosotros permitir que en el 21 que aparezcan las boletas, estamos viendo que realmente es un peligro y que no vamos a avanzar nunca con las acciones que está tomando el presidente de la república. Desafortunadamente no hay quien realmente pues le diga algo y si hay el señor no obedece y esto es en detrimento de una, de ahora sí que de un crecimiento de México en todos los aspectos. Está sumamente mal lo que hizo el domingo pasado, la laguna se convertiría en una de las zonas más fuertes económicamente hablando si se redujeran los costos, los tiempos de traslado de personas en cuestión de trabajo. Es mucho lo que se está perdiendo y eso yo creo que nunca lo dimensionó, ni siquiera lo revisó. Gracias por ver el video.